¡Ey! Segunda vez que grabo este vídeo. Parece mentira, pero subí, grabé un vídeo, lo subí en 4 Ultra Gigacast y se oía mal. Así que bueno, lo repito. Bien, hoy tengo aquí delante la FNX de CyberGun, supuestamente fabricada por VFC, la cual, bueno, un buen seguidor me recordó de a ver cuándo hablaba de esta réplica, el otro día en el campo que la llevé a dar un paseo también un seguidor, no estoy acostumbrado a tener unos seguidores, pero gente que ve mi contenido, me joye y está tal y igual. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ella. Bien, esta réplica la compré en la época en la que usaba principalmente una MK23 de Marui. La MK23 de Marui es una chetada de réplica de Airsoft, pero tristemente es demasiado réplica. O sea, es como tirar bolas con un spray de pintura. No tiene retroceso, evidente. Y el gatillo, bueno, te acostumbras a él. Empecé a... la compré creo que hace año y medio o dos, no me acuerdo realmente. Hace año y medio podría ser. Sí, sí creo que hace año y medio. Bueno, da igual. El caso es que la empecé a usar y en CQB estaba muy contento con ella, muy contento, pero cuando iba ya a zonas un poco más abiertas me resultaba imprecisa. No porque sea imprecisa por defecto, sino porque yo era impreciso con ella. Para mí esa es realmente la razón. De que yo no sabía manejarla y me volví a la Socom, porque la Socom es muy fácil. Entonces como jugador, como un paquete. Total. La pistola para mí es una réplica sublime. Sublime en acabados, en comportamiento. Realmente solo le pediría quizás una cosa más y es que fuera tan precisa como una Marui. Si lo fuera, sería para mí la pistola ideal. Ojo, pistola de gas, tal cual. No vamos a entrar entre CO2 y gas. Ya hablaremos de eso otro día. Para mí es un pistolón. No tengo conocimiento de armas reales, pero sí que sé un poco de tratamientos superficiales, materiales y tal. Y después del uso que ha tenido, que bueno, tengo aquí a la una FNX trilladísima de un compañero, la pistola muestra que tiene una construcción, en mi experiencia, sublime. ¿En qué me baso en ello? Pues que la propia pintura se mantiene muy bien. A ver, que me hago la picha unido todavía con la cámara. ¿Veis? ¿Veis estas marcas? Pues esto es de un tornillo que hay en mi funda de Gaidex, que le hice cutremente. Pero no descascarilla, simplemente salta, pero queda muy a ras. Lo tocas, no sé, espero que se pueda ver bien, pero el acabado que tiene para mí es brutal. Ahora sí mejoro el tema de la iluminación. Los metales. Aquí veis, por ejemplo, cómo desgasta el metal del cañón. A ver si lo consigo. Vale, ahí veis. Este es el desgaste que tiene el cañón después de haberla zurrado bastante, la verdad. Y si busco por aquí, pues no sé, por ejemplo, si os enseño cómo está el de una cajota tras nada, pues ya veis que es un pintado guarro. Incluso, ayer tenía por aquí un cañón guarder que aparecerá. Aquí está, lo tenía por aquí exacto. Esto es un cañón guarder de Glock, que simplemente ha sido montado aquí en el taller y empleado en una partida. A ver si consigo que se vea mejor. Ahí. Y fijaos ya cómo está. Y guarder pues no tiene malos acabados superficiales, pero ya veis, se le ha ido a la mínima. Sin embargo, la FNX ha aguantado muy bien. Yo chapo por el fabricante. La verdad es que repetiría. Repetiría porque es una pistola que va muy bien. Si os queréis hacer idea del tamaño, pues... Esta es la Glock. Pues es un poquito más gordita. Así. Más ancha. A ver si tiene un pistolete gordo. ¿Qué me llamó la atención para comprarme esta réplica? Aparte de que os digo, el formato. En su día me gustaban las pistolas grandes, ahora voy más a por las pequeñas. No sé por qué. Lo primero era el cargador. El cargador, esto es un tanque. Aquí entra, pones en órbita un cohete o lo que entra aquí dentro. Un chorrazo que flipas. Autonomía. Es lo que buscaba en la réplica. Lo primero, autonomía. Después, calidades. Yo, de lo que estaba leyendo, la pistola tenía muy, muy buenos materiales. Y quiero entender, a mi juicio, que así es. Cierto es que el precio también es elevado. Aparte de eso, quería una pistola para emplear con green gas. Una pistola a la que le metiera el gas que le metiera, no reventase. Y os voy a enseñar parte de por qué o qué es lo que me convence a mí para creer que es una pistola sólida. Y sobre todo, que tiene un muy buen mecanismo de blowback. Ahora lo veremos. Aparte de eso, una vez ya que la tuve, lo que me está gustando o me ha gustado mucho, se me ha olvidado, siempre os lo digo, soy zurdo, full ambi. Si no es full ambi, bueno, menos la Glock, es que no la quiero. El gatillo. Según la tienes en mano, el gatillo que tiene es una exquisitez. Tengo compañeros que saben más de gatillos que yo. Alguno ya me está entendiendo entre líneas. Y me comentan que la sensación es brutal. No es ese, no es, es un gatillo directo, suave, que salta al momento. No es esponjoso. Y tiene un reset bastante. Aquí lo coge y aquí lo tira. Está muy bien. Tiene doble acción, que la doble acción es un poco rollo, pero bueno. Por cierto, si queréis saber qué viene en la caja, si trae una pegatina al oso Yogi, hay miles de canales que os van a enseñar la caja. Y os van a leer lo que pone en la caja, yo no. Venga, que me lío. Pues lo que os digo, unos materiales para mis sublimes. El plástico es muy bueno, aquí le hice el stippling. Vamos a enfocar. Qué vicios esto de que se vean las cosas. Todavía tengo que aprender, ¿eh? Soy un pesado. Queda muy feo, la verdad, este stippling. Sin embargo, la textura al dedo es brutal. No es como otros plásticos que quemo, que se acaban deshaciendo. Retiene. Me gusta mucho. Entonces, bueno, pues vamos a abrirla y vemos cómo ha desgastado la mía, que tiene un uso sinceramente moderado. Aquí trae un protector de rosca que pasó a mejor vida. Bueno, se fue por ahí. Creo que sigue. No está muerto, está de parranda. Vale. Bueno. Veamos. Veamos. ¡Joder! ¡Qué definición! ¡Cómo me alegra poder enseñar las cosas! Bien. Si os fijáis, las superficies donde hay rozamiento y se deslizan los componentes son homogéneas. Es decir, tienen más o menos el mismo desgaste en toda la zona y, sobre todo, no están desgastadas las aristas redondeadas. Está todo muy bien y tiene una zurra increíble. Eso a mí me hace pensar que los materiales están a la altura. ¿Por qué lo digo? Pues porque cierto es de que es muy bonito comprarte una réplica que es barata, pero luego los materiales se van a la mierda. O sea, dependiendo de cuáles sean, y repito, dependiendo de cuáles sean tus expectativas. Bueno, expectativas es una cosa también, la realidad de tu bolsillo, pero a veces pagar por una réplica de mayor calidad merece. Entonces, en mi caso, el desgaste es nulo. Es que es inapreciable. Ya les voy a enseñar una que está zurradísima. Bueno, al final del vídeo, cuando acabe con esta, vais a flipar. No tengo mucho que comentar respecto al cuerpo inferior. No me ha dado ningún problema todavía. Sin embargo, la que tengo aquí de mi compañero, creo que el muelle del martillo ha pasado a mejor vida. La corredera. La corredera pesa un quintal. O sea, pesa una locura. Tengo por aquí la narco balanza. Vamos a ver. Si arranca. Ahí está. Sega. No sé si se llega a ver. Yo no lo veo en la pantalla. Digo en el móvil, pero aquí sí. Son 280 gramos. Es bastante pesada, la verdad. Si por ejemplo la comparamos... Ay, que me lío. Si la comparamos con una Glock, que os voy a sacar ahora. Por ejemplo, esto es una Glock de KJ, bueno, de KJ Guarder. Son 214. Hay una diferencia. Hay unos gramitos que esa masa se nota mucho, mucho a la hora de disparar. Vale, pues lo que os decía. La corredera es un auténtico buque. Tiene unos materiales muy buenos. Y aquí vais a ver ahora el desgaste que tiene. Después de un uso, a ver, moderado para mí, sería haberla usado durante 8 meses una vez a la semana. Por así decirlo. Algo... Igual algo menos, según el día. Usarla no lo usaba mucho al principio en CQB, pero bueno. Bien. La unidad de blowback la tengo cambiada. Vi una aligerada en oferta y me dio por cambiar la unidad de blowback y el nozzle. ¿Por qué? La cambié porque es algo más ligera. Esta corredera pesaría más todavía si fuera la de serie. Porque aquí la cámara es más pesada. Creo que son 30 gramos más pesada. Aparte de eso, bueno, vamos a abrirla y os voy enseñando. Esta pistola tiene un mal endémico. O no un mal endémico, pero tiene una gran putada. Que es ese muellito que veis aquí en medio. El cual estoy enfocando. Aquí. Este muelle tiene la costumbre de partirse de cuando sale de las pelotas. Y no es que te deje tirado. Pero te la puede armar gorda y al menos en una ronda dejarte parado. Se puede replicar con un muelle de contacto de AEG. O se puede coger un muelle y modificar de interno de gearbox de AEG. Pero bueno, el repuesto lo puedes encontrar. Y luego hablaré de los repuestos. Que para mí es una de las cosas a tener en cuenta con esta réplica. Como veis el desgaste es nulo. Trae un cañón no sé de cuánto. La verdad. Lo veréis por otros canales. Y yo le tengo puesta una goma RH55. La réplica ayer... Bueno, ayer antes de ayer que la... ¿Qué la usé? No. Ayer. Ayer era domingo, ¿no? Claro, que la usé ayer. Repite muy bien. Pero a veces me resulta imprecisa. Bien. Antes de seguir con eso. Y de hablar de la conclusión y que es precisa o no. Os voy a enseñar que aquí tengo, como su nombre dice, una cámara de FNX de serie. Lo que para mí es un gran acierto en esta réplica. Y es el sistema de la cámara de blowback. Lo primero es que el pistón es el propio nozzle. Y tiene una junta, como veis, una tórica con una cabeza ventilada. El aire sale por aquí, por el medio. El aire sale por aquí. Bueno, el gas, perdón. El gas sale por aquí. Infla todo y esto sella. Y aparte de eso es el diámetro. Esto es una cabeza de... Ay, que la engancho. 18 milímetros. Para que la compareis, por ejemplo, con una Glock. Esto sería una Glock. Veis, la diferencia es brutal. Esta, esta de aquí es de 14. Esta es de 18. Mucha más superficie. Y si mal no me acuerdo, presiones igual a... Fuerza por superficie o al revés. Algo así. Están relacionadas, chicos. Yo es que no acabo la carrera. Total, que para mí es lo que le da toda la vida a esta réplica. Y la hace muy atractiva en cuanto a sensaciones. Que es a lo que os iba a entrar ahora. La voy a montar y sigo hablando. Sensaciones. Tiene unas sensaciones brutales. A mí me encanta montarla, dispararla. Es una réplica que realmente la gozas. Tiene un sonido característico. Muy metálico, pero algo estridente. Y a mí no me desagrada. Hay gente que lo nota un poco raro, pero va muy bien. El retroceso de la corredera, por ejemplo, es brutal. Pega unos viajes majos. Eso sí, los cargadores pesan un quintal. ¿Cuál es la imprecisión de la que os hablo? Pues bueno, yo, como yo lo analizo, a base de que yo puedo ser bastante manco disparando. Es que esta réplica tiene holguras. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Cierto es, todas las réplicas tienen holguras, pero no tanto. Esta tiene mucho. Primero tienes el de la corredera. Si os fijáis aquí, ¿veis? A ver si lo hago mejor. ¿Veis? Eso es una jartada, es una locura. Entonces, una de mis pajas mentales es que la réplica, en parte, a veces, es imprecisa por estas holguras. Aquí también lo tiene. Por ejemplo, algunas pistolas de Marui, creo, llevan aquí una junta tórica. Y estoy pensando en hacer aquí un pequeño rebaje en el torno y poner una tórica para que cuando esté ya todo en su sitio, esto se mueva menos. Ahora bien, ¿qué es esa imprecisión? ¿No darle a una caja de leche a 30 metros? No lo sé. Sinceramente, es una pistola. Para mí tira, si la tengo que comparar con una, la típica Marui que tira bien, si a la Marui le damos un 10, a esta yo le daría un 7. No tira mal. Y un 8. Mentiría también porque tiene cambiada la goma. Pero no me parece que la imprecisión que yo le encuentro sea tan tal como para decir que es mala, en absoluto. Tristemente, si fuera tan precisa, sería para mí. O en mis manos, ¿vale? Repito, esta imprecisión es en mis manos, sería la pistola para mí perfecta. ¿Alguna cosa más? El tema de las piezas y el desgaste. Como os he dicho, me parece que es una roca en cuanto a desgaste. Sin embargo, no tengo un espectro tan grande como para firmarlo, vamos, con total seguridad. Tenemos tres en el equipo. Una apenas se está usando, una se ha usado muchísimo y la mía se ha usado a la mitad. Os voy a enseñar ahora la de mi compañero para que veáis cómo está desgastada. Bueno, aquí está una de mis fundas, o me made. Bien, pues esta que está en negro está zurrada. No, lo siguiente. Es un compañero que la usa, o sea, el 50% del tiempo está con la pistola. Yo percibo que el acabado que tiene este negro es algo más brillante y más pulido que el otro, que digamos que el tan, ¿no? Como se tenga que llamar, será un ralo que fuera. Sin embargo, el resto de sensaciones es la misma. Como podéis ver, bueno, es una Glock, digo una Glock, es una FNX de Bilbao. Y vamos a ver cómo está. ¿Veis cómo está el cañón de desgastado? Sin embargo, yo aquí paso la mano, paso el dedo, y sí, aprecio un cambio en la textura, pero no realmente noto un salto, ¿no? Un subo y bajo, no. A mí se me hace muy, no sé, quizás un poco aquí, si aquí tiene una gran enganchada. Eso no sé a saber qué ha hecho aquí el colega, pero no se nota tanto desgaste. Y los internos, después de muchísima zurra, aquí los tenéis. Mi apreciación visual es que no hay un deterioro, ya veis, estos son todavía ángulos rectos, ni se han redondeado. Me refiero con ángulos rectos a esto, a los raíles, a las guías. Entonces, yo la veo realmente súper bien envejecida. Sin embargo, esta, nos dimos cuenta que el cuerpo inferior no nos daba la potencia que debía. Entonces, todavía tengo que analizarlo. Y ese es uno de los puntos, por así decirlo, en contra, o según para quién, muy en contra. Mira, y es que no hay repuestos, o bueno, me voy a explicar mejor. Sí hay repuestos, pero, a ver si recupero la bolsita que tengo aquí, hay que encontrarlos. Yo, por ejemplo, estos los compré en Universoft, en Francia. Y si tienes la suerte de encontrar una tienda que acaba de restocar internos, pues ala, todos para adentro. De hecho, me calenté, que tengo un montón de labios, y bueno, no lo he mencionado, pero ya lo sabréis. Lo dicen en otros vídeos por ahí. El cargador tiene la válvula aquí arriba, y tiene esta pieza igual que el cargador real, que cuando cae... Y casi todos me caen así, y no pasa nada. Todavía no he roto ningún lip. Pero bueno, como os decía, los recambios son jodidos de encontrar. No de encontrar, sino de encontrar en stock. A ver los ailos. Entonces, no he encontrado tampoco ningún videotutorial que me pueda ayudar a saber cómo destriparla. Esta negra la voy a tener que destripar. Para mí sí que podría ser, para alguien que quiere darle mucho... O sea, que quiere una réplica y que no le falle, o sea, mejor y repararla y tal. Es para la que no hay... Salvo las piezas oficiales y poco más, que yo justo llevo aquí el muelle de retroceso y la cámara de blowback. No hay información, ni hay tampoco piezas, aparte de los recambios oficiales. Todavía no me ha fugado ningún cargador, salvo un poquito la válvula, y eso ya sabéis que es que entra mierda y hay que limpiar. Creo que está realmente, está suficientemente bien construida para no preocuparte tanto de los internos, salvo de ese muellecito que os he enseñado ahí dentro. Que como os he dicho, lo podéis replicar. Y bueno, estas son mis impresiones. No sé si me he olvidado algo, pero bueno... Como improviso los vídeos, es lo que toca. Espero que os guste. Hasta luego. Hasta luego.